muy muy pero muy muy buenas a todos bienvenidos bienvenidas a otro segmento de cocina creativa hoy como no puede ser de otra forma vamos a estar con la parrilla y va a ser una parrilla muy especial para mí porque por lo general suelo preparar carnes blancas en esta ocasión voy a preparar una carne blanca o relativamente blanca carne de pez espada comprada en la marisquería y pescadería alta mar en el puertito del buceo en mi ciudad de montevideo en uruguay y dispuesto para ustedes hoy aquí voy a agarrar y en esta ocasión voy a proteger la computadora para que no me pase como en otras ocasiones en las que por mostrar el producto por mostrar las cosas terminé ensuciando el teclado ya más de uno lo debe recordar si a veces miro para allá porque tengo un monitor de de apoyo un monitor de pero bueno les quiero contar que esto es lo que vamos a cocinar hoy pez espada lo ven bien les cuento que es una carne bastante magra y relativamente seca y que bueno ofrece una cantidad de proteínas de alto valor biológico unos 20 gramos cada 100 gramos del producto y apenas 4 gramos 4 gramos de grasa total de los cuales más de la amistad corresponde a grasas no saturadas así que es algo muy pero muy muy sano a la hora de bueno preparar este tipo de de productos no sé si se me escucha mejor ahora creo que sí igual siento que el volumen está medio bajo bueno salga como salga esto es pez espada pez espada para todos sí bueno pez espada una aposta que se convierte en dos y la segunda aposta del pez espada que ya ven está chorreante no da a más esto es fresco 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 lo pueden ver por el color tan tan bonito que tiene ahora no me la voy a jugar a la parrilla como una normal así que fui a lo de un amigo y compré esto que les voy a mostrar ahora ven en esto es en lo que voy a preparar estas postas de pez espada aquí adentro lo voy a meter esta es la parte esta es la parte de abajo esta es la parte de arriba voy a meter las dos postas lo más prolijamente posibles capaz que mejor sea hacerlo así y lo voy a volver a cerrar y ponerle la traba de seguridad que lleva para que no se haga bueno y así es como queda presentado lo que vamos a degustar lo que vamos a probar en el día de hoy son cuatro porciones una, dos, tres y cuatro creo que podrían ser perfectamente bien unas cinco o seis porciones si contáramos con alguna especie de acompañamiento que no es el caso queremos en el día de hoy comer pez espada en estado natural o lo más natural posible así que procedo a preparar el fuego ustedes me miran cualquier consulta que tengan la pueden hacer por el chat yo les voy a estar respondiendo en el minuto al segundo que vea el comentario les voy a estar respondiendo si hablo de acá es porque bueno, el micrófono integrado de la máquina bueno, me lo exige no es por una cuestión de voluntad vamos a preparar ese fuego vengan, vamos bueno esto es fundamental saben lo que es para correr las brasas para ponerlas en donde van debajo del pez y vamos a bajar la pared bueno, la pared ya no la voy a poner de forma horizontal la voy a poner un poquitito más elevada porque no quiero que le de mucha temperatura es una carne que se va a preparar muy rápido y bueno, precisamos eh papel para iniciar el fuego yo tengo guardado de asados anteriores brasas sin eh terminar de consumir o sea restos de de manera carbonizada que me van a ayudar a encender el fuego mucho más rápido siempre trato cuando hago algo a la parrilla de guardar algún pedazo de quemar un poco más para que sea más fácil a la hora de encender el siguiente así que acompáñenme que me cuentan es un espectáculo no me encanta la idea voy a ver si logro de alguna forma mostrar esto de forma permanente para que eh bueno puedan contemplarlo mientras lo voy orquestando todo el fuego atrás y tengan una idea una noción más clara no lo dejo mirarme hacer eso mejor a ver qué opina la 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 gente todavía nadie ha comentado nada no me obliguen a empezar a mandar a veces de que estamos cocinando me están obligando y lo voy a hacer miren en este momento voy a abrir bueno hay gente que ya se ha dado cuenta voy a abrir el youtube y me voy a ir a la parte de transmisiones en directo dentro de mi canal asogador para todos short snow videos en vivo acá está y este de pespado en la parrilla lo quiero compartir y lo voy a hacer en un principio en mi sección de noticias de facebook saben que en facebook me pueden encontrar como Federico Cadiglia bueno pez espada en directo en directo muy bien siguiente compartir y ya lo tienen un par de amigos tenemos unas cuatro mil personas en facebook ahora en el whatsapp vamos a mandarle a Nacho vamos a mandarle a la gente de Malvinas vamos a mandarle a Manu a Edgar el tío vamos a mandarle a Guille a César que me está grabando un audio en este momento César aquí en más le podemos mandar saludos le vamos a mandar un saludo grande a César a Wilson a mi queridísimo Omar al Fede a Claudia a Alberto Alberto va a tener que ser en la siguiente en la siguiente tanda empezó a lloviznar empezó a lloviznar cae un poco de agua a Gino Los Bondis a mi amigo Martina a Ada a Lucas a la Flo la Flo entra en otra tanda a quién más le podemos invitar a ver déjame ver André un beso grande André un beso grande Alejandro a Araceli a mi querida tía Piquina a Rosa a Rosa y bueno por ahora estas personas me alcanzan y me sobran con que estén aquí no me sobran me alcanzan me gustaría que nos vieran más gente todavía este bueno vamos por ese juego papel clásico patón de librillo bueno este es un chevo a quien de inglesa lo bueno por menos que a la gente que nos imprime se los agradezco muchísimo eligieron un papel ideal para encender y entro a tirar papel lo arrugo y entro a tirar papel a la cámara cuidado vos no te pegue opa cuidado otro papel más papel arrugado y más papel arrugado hay que... esto es una especie de reciclaje perdón, perdón si te pegué perdón, estoy sin querer y me estaba apuntando a la cámara bueno y lo vamos a hacer pelota todo este papel todo este papel lo vamos a destruir no nos sirven las ofertas no nos sirven los productos y en vez de que termine tirado en la calle haciendo mugre no vamos de mal que sirva para algo que sirva para todo lo que es la cocina una vez reunido toda esta cantidad de papel que ven acá y mucha más va delito para hacer tengo cartón también el cartón también sirve el cartón también sirve de una caja vieja de pizza este... que está toda manchada llena de aceite por adentro mejor el aceite es combustible así que vamos a ver hace poco me estaba explicando a 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 el el esposo de mi prima victoria que es español este... como es que se enciende un fuego bueno manuel este... te lo explique la primera vez en el video en directo ahora va en diferido espero que esto te sirva compartido ya me imagino lo que tiene que estar diciendo César que sorete Fede, porque me invitaste porque fue imprevisto César, no me lo esperaba apareció el viejo y me dice mira, hoy vas a tener que hacer pez espada y acá estoy, haciendo pez espada si no sienten música de fondo esto tienen que agradecérselo a YouTube porque estoy cansado de buscar música sin derechos de autor pero siempre me meten algún derecho de autor ahí que tengo que pagar y no tengo plata apenas da la plata para cubrir los gastos y bueno, no le puedo regalar dinero a YouTube así que me van a disculpar pero por ahora, hasta que no encuentre muchas pistas no les voy a dar ese gusto bueno, después de que metí bastante papel en la parrilla voy a meter todos los troncos ya quemados prontos para volver a encenderse bueno, les voy a poner un poco más de cartón por arriba y algo más de papel porque voy a meter madera más fresca ahora unos rolitos chicos como para que arranque más cartón y ahora sí ahora lo que voy a meter son astillas astillas para que larguen brasa y tener más madera quemada para la próxima vez que hagamos una parrilla bueno, ahí está hace poco hablaba con mi tío Luis a quien le mando un beso muy grande le agradezco mucho primero que nada el vaso que me trajo de Costa Rica en su viaje y decirle que aún le conservo su botella Jack Daniel que tiene esta red marcada porque esto es pura y exclusivamente para él quiero que yo disfruto viéndolo tomar whisky y charlar con él tomando whisky porque es un encanto te quiero mucho Luis muchísimo te mando un beso enorme a vos y a ti como viejo campirano me voy a tomar mi querido MacArthur el ganador de la guerra y lo voy a hacer en el vaso que me regaló Luis que él sabe que yo los whisky me los tomo sin hielo y en chutz voy a brindar por por todos ustedes que están ahí que me vienen acompañando y que me vienen haciendo el aguante y salud damas, caballeros es un gusto, un placer es un honor estar acá con ustedes y sean muchas, medianas o pocas las visitas disfruto muchísimo esto muchísimo y bueno a salud de todos ustedes qué cosa rica bueno dejo por aquí en evidencia al vaso de Costa Rica y voy a ver si le encuentro una posición para que no moleste la luz esa tan fuerte que tengo acá me ayuda mucho perfecto miren no molesta la luz para nada esto esto es producción creativa esto es cocina creativa espero que la puedan la puedan disfrutar vamos a prender el fuego bueno pero primero me voy a buscar un poco de grasa o mejor dicho de aceite para que encienda todo mejor o no sé si es necesario porque tengo mi soplete vamos a usar el soplete vamos a usar el soplete lo que no me acuerdo donde es que el fuego acá está el fuego un viejo y querido Vic blanco bueno ahí ven que el fuego inició y acá tengo mi soplete de gas butano que uso específicamente para ver cambia ¿no? cambia un poco la forma de de arrancar el fuego con con ese soplete no es lo mismo otra vez gran gran salud salud larga vez de prosperidad a todos para los que están y para los que no están entre ellos quiero mandar un saludo muy especial a John de Star Trek Online voy a enviar mi saludo en inglés así que atentis John I really care about you you are with me right now I hope you can enjoy all this in great part is for you too salute mi caro amigo bueno y ahí vemos como como fue que encendió vamos a darle un poquito más de ayuda vamos a darle un poco más de 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 butano vamos un poquito más Bueno, una vez que lo arrancamos así Una vez que lo arrancamos así como les decía encontré más papel que voy a usar en encenderlo, pero esta vuelta desde abajo Bueno, ahí está Y una vez que lo arrancamos abajo voy a agarrar sacando el shoot de aquí y voy a presentar el pez espada a la pared y voy a presentar retiro la tabla retiro el soporte marcha todo todo marcha ¿y ahora qué hago? bueno, ahí suelo usar una pala esta pala ¿para qué sirve? para eso y y y y y y ¿Se imaginan ustedes qué vergüenza sería si fuera a hacer un asado y no pudiera prender el fuego? Esta es la salvación aquí están las dudas aquí están las dudas ¿Saben ustedes o no? No tienen por qué saberlo pero hice un curso de unos seis meses de prevención de incendios industrial por la fábrica de bebidas que dirigí en su momento la Intendencia Municipal de Montevideo me obligó a tomar el curso de bomberos para diagramar rutas de escape encargados bueno un montón de cosas en realidad lo único que aprendí en ese curso de seis meses fue cómo hacer un fuego no con prevenirlo también pero lo más importante y lo más útil hasta ahora cómo iniciar un fuego salud por todos los bomberos gracias 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 pues bien encendido bastante bien no estoy conforme búscalo bastante bien bastante bien no me puedo quejar hay fuego pero no hay todo el que me gustaría así que voy a ir con mi querida pala y le vamos a dar más fuego me va a llevar bastante tiempo así que les invito a que se vayan sirviendo algo rico algo que les guste puede ser un whisky puede ser una marula puede ser cualquier cosa que ustedes prefieran Coca-Cola Fanta Sprite o lo que quieran lo que quieran están invitados yo mientras tanto voy con mi pala a dar aire que sin aire no hay fuego bueno cuando el fuego está rebelde y acá ya no estoy hablando tanto de la cocina estoy hablando en particular de la parrilla cuando el fuego está rebelde lo mejor que podés hacer es agregarle un poco de grasa y en esta casa grasa hay ya vengo bueno como pueden ver yo acá guardo la grasa vieja de todas las tortas fritas de todas las cosas que preparo y que conservan elementos carbonizados como la harina voy a agregarle este pedacito de grasa al fuego para que levante más ahora van a ver cómo cambiar la historia bien Gracias. 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 Bueno, como han visto, se persiste la falta de fuego. Esperemos que esto lo abribe. Gracias. Gracias. Yo con ánimos de apurar un poco Porque el fuego Si lo llevara así Indudablemente en 15 o 20 minutos Lo tendría Pero lo quiero más rápido Lo quiero mucho más rápido Y ahí ya está empezando a verse El efecto del aceite Y la grasa Ayudémoslo un poco Y la grasa Bueno, creo que puedo decir Que para estos momentos Ya Logramos el cometido El fuego encendió Grasa Aceite Gas butano No sé Tiene todo lo necesario Como para que esto Se encienda Y el fuego está prendido Queridos Queridas El fuego está prendido Y esto hay que celebrarlo Voy No sé No sé No sé No sé bueno pero hay una sorpresa y una sorpresa no es sorpresa si no se festeja con un MacArthur menos que menos les cuesto que en breve vamos a estar preparando pulpo a la parrilla encontré una receta española en privado me pareció buena y la voy a traer al canal o sea que no es solamente un canal de carnas rojas en lo que respecta a cocinas en realidad no van a poder encasillar este canal en nada porque hacemos de todo un poco brindo por eso pero lo que sí puedo mostrar es esto ¿qué es esto de acá? no lo logran ver porque la inclinación no puede inclinarlo más esto es una mezcla de manteca sal y limón a voluntad lo que quiera con esto le vamos a dar color y vamos a ayudar en el sabor de nuestro pez espada lo dejo mientras rodero un poco acá y Gracias. Yo diría de dar un poco más de aire, un poquito más de aire. Oxígeno, en realidad. ¿Ven? Pueden ver cómo ayudamos a que la llama eleve. ¡Chao, chao! Bueno, voy a limpiar la tabla porque en esta misma tabla es en la que voy a servir el pez espada y no sé si escuchan, creo que no el agua nos está acompañando uno de los elementos nos está diciendo que vamos por buen camino y aquí tenemos el fuego que nos dice lo mismo el aire nos ha acompañado y de la tierra no tengo nada para mostrar agradezco a muchos a las más de 1600 personas que nos han acompañado en nuestro pequeño short sobre cómo plantar melones sí, aunque no lo crean en este canal también mostramos sobre cómo plantar melones en el jardín de tu casa y en breve les voy a mostrar cómo es que se plantan las semillas las semillas de zapallo o calabaza bien hermoso hermoso el fuego sin duda que es algo hermoso y que debemos celebrar junto con él y escuché un par de mensajes en el teléfono vamos a ver qué es lo que nos están diciendo bueno, atentos tenemos un mensaje de César a ver qué dice César hombre de poca fe vamos a ver qué es lo que dice bien saliste en directo César está saliendo en directo en este mismo momento si querés nos podés hablar por el chat o si querés podés ver el resultado final como tú prefieres lo que te puedo asegurar es que esto va a ser algo épico Hada nos dice que lo de ella no es la pesca lamento mucho Hada pero hoy tocó pez espada cosas que uno no elige veo que se dan jamás me pensé que iba a ser muchas de las cosas que hice pero sin embargo las terminé haciendo y bueno esta es una de ellas a casi 40 minutos de iniciando el fuego les puedo decir que viene todo bien me voy a sentar creen que ustedes y voy a mirar ese fuego hermoso se siente el calor desde acá ah me encanta me encanta me encanta ese fuego miren como como va arrancando por ahí sobre la pared es espectacular espectacular único único y no me agiten para cantar porque prendo el karaoke y les mando un show en vivo ¿eh? ¿cómo? ¿eh? ah no 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 esto no se termina entonces hasta que cante un tango voy a preparar los micrófonos voy a preparar las pistas de audio y les voy a dedicar un tango a todos ustedes en este mismo momento ¿sí? aguarden un momento que voy a preparar todo manténganse con el fuego y ya viene el tango ¿eh? no se vayan porque lo voy a cantar acá para todos ustedes ¿sí? 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 bueno 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 probarlo ¿me escuchan bien? a ver por el toque y a ver si me escuchan hola ¿me escuchan? vamos a darle más sonido hola 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 ¿sí? ¿me escuchan bien? bueno esta noche es noche de panor como decía un amigo viejo y querido de amor y había una canción que había un cantado que me llamaba como no se trate y se la voy a dedicar a todos y bien que esté lista a la pista y me voy a asegurar de que la sé así que si ya está visto este video te gusta como bien y que déjela de la noche dan un like en compartido porque tiene 12 degrupitán morríamos con prens espalva el loco cuando ya faltaba un espes espalva o 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 Bueno, creo que estamos de acuerdo, el juego está... está tomado bien, me voy a decir a la radio que está, se tira, no hay que siempre que a los chicos desde acá. Puedo ver algo, hay confines, hay confines, hay confines, hay confines, hay confines No me jodas que me quedé... hola, 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 en serio me había quedado sin audio pero no, no me quedé sin audio. Bueno, está cargando todo, vamos a utilizar ese tema. Y esto no está completo si no hay otro bien en el camino. Bueno, el camino, el calor, el fuego, el tango, la música, el pandango... Y bueno, espero que lo disfruten, que lo disfruten, que lo compartan. Que no sean lanzadores que están ahí. Salud a todos ustedes. No se me olviden que mañana, que noche seguramente van a estar viendo el segundo capítulo de El Señor de las Cascadas, un juego de ron que me ha tocado en su pie. Y obviamente, junto a... bueno, personajes bastante interesantes. Más tarde vamos a hablar de eso. Gracias. Por eso es eso... ¡Gracias! 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 Bueno, luego este interludio musical que después de este interludio musical yo me voy a concentrar en cómo están ustedes espero que se estén divirtiendo que lo están pasando bien Padre, mandale un saludo a toda la audiencia un saludo grande grande pueden venir a comer cuando quieran porque estáis ¡Ja ja 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 ja! Bueno, saludo pero hoy es viernes y como dice viernes hoy es noche de fangando Y si hay un tango que quisieras oír, pobre, ¿cuál sería? Garganta con arena, nos piden garganta con arena, a ver si alguien nos dice algo, nada, más allá de los mensajes que he recibido por WhatsApp, nadie comentó nada, acaban de pedir garganta con arena, así que voy a buscar el micrófono, voy a poner la pista de garganta con arena, y la voy a compartir con ustedes a casi 50 minutos de comenzado el espectáculo. ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Vamos! 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 A ver si los atausos se atravesen el juego, se atravesen todo, no te veo ni idea, no se despece espada, ojalá salida, con un sencillo de bienestar, con bueno, con franquera, con limón, con sal, pero el ingrediente principal que lleva a esto es amor. Que nunca falte el amor en sus comidas, que es lo que le da ese gusto especial, algo de lo que hablaba el queridísimo Snell, que es una parte de uno mismo lo que prepara. Bueno, volvemos a nuestra voz común, a nuestro estilo propio y a nuestro juego. ¿Vas a ver cómo está el pez espada hasta ahora? No ha cambiado mucho, miren que no ha cambiado mucho porque no hemos tirado brazas abajo de él, pero enseguida eso va a cambiar. Bien, como pueden ver, continúa brillante, capaz de más brillante que antes, gocea un poco, según pueden ver, y vuelve a la parrilla, pero del otro lado. Hasta ahora el fuego ha sido su único compañero, y lo será hasta que pase a ser nuestro compañero dentro de uno. Muy bien. Bien. Ya tenemos todo, casi que todo. Seguimos de una parrilla, se nos seguimos de otra vez, como ven. Incorporamos la campana, la campana mágica. Voy a cerrar una puerta y enseguida regreso. Listo, ¿por qué era tan importante esto de cerrar la puerta? Porque me interesa mantener las corrientes de aire que hay actualmente en este pequeño ecosistema que van a conocer por partes y en breve, ni bien logre de alguna forma de girar el dispositivo de filmación de una forma correcta y apropiada. Todavía no lo logré, en algún momento lo voy a conseguir, pero de momento van a tener que conformarse con esta visual. Miren, el fuego arrancó con el aceite, con la masa, con todo. Salute, ¿eh? Ni oscaro. Bueno, vamos a dar el primer golpe. Esto se llama dar un golpe al fuego. Vamos a, con este elemento, con este, y con esta otra parte, de donde se va a dar el fuego para que caiga brasa y podamos correr abajo de el pez espada, ¿sí? Muy bien. A ver, sí. Bueno, cayó un poco de grasa y no toda la que hubiera querido, pero con este elemento vamos a poder devolver al fuego esta pieza que aún no ha sido consumida, que la queremos convertir en grasa. Nos va a llevar un momento, ¿no? Atentos todos a lo que voy a hacer. Vamos a llevar a verticalle a nuestro lugar, ¿sí? Vamos a llevar un momento, ¿sí? Vamos a llevar un momento y no hay un momento, pues, Gracias. Bien, bueno, como podrán ver, bajo esta parte de la barbilla, que es donde tengo el pez espada, que acá estoy mostrando, empecé a dar calor, pero no cualquier calor, un calor muy tenue, casi, casi que difuso. Voy a poner esto cerca del fuego para que se convierta en manteca líquida nuevamente y poder vertirlo por arriba del pez. Derechito sobre la braza. Bueno, qué día, qué semana, qué mes, qué año, qué década que nos ha tocado. Y no, miren que no voy a cantar, señora, las cuatro décadas, salvo que alguien de mal gusto lo pida. Pero bueno, esperemos que no sea ese el caso. Lo que sí voy es a hablar de la calidad de las hojillas OCDE. Que para armarte tus puros de buen tabaco, nunca están de más y son lo suficientemente largas como para disfrutarlo antes de quemarte los dedos. Única razón por la que uso hojillas largas. Les cuento que estas son hojillas cortas, o sea que es un poco más de la mitad. Que permite disfrutar del tabaco, ¿no? Y vamos a colocar acá a la vista. Un poquitinho de tabaquinho. Ahí está. Y me voy a acercar para mostrarle a todos qué es lo que estoy haciendo, ¿ven? Acá está el tabaco. Mis manos sucias por el carbón. Carbón, el hermano negro de James Bond. Se lo conté la semana pasada a mi tío Edgardo y le dio un ataque de risa. Es un viejo chiste de gaturro. Se los recomiendo a todos. Y ya se está escuchando el chisporroteo. ¿Qué es el chisporroteo? Es como la grasa comienza a transformarse de estado sólido a estado líquido. Es una forma que tiene que decirnos la carne de que algo está pasando. De que esa grasa se está adhiriendo a la carne. ¿Qué malo? ¿Qué malo? ¿Qué malo? No fumen, no fumen. Queda poco tabaco y somos muchos. El fuego que se resistió en un principio, ahora está doblegado, está entregado a nosotros. Y bueno, voy a hacer una prueba en honor a mi tío Luis. ¿Vieron cómo levantó la llama? Bueno, eso es una buena indicación de que tiene una gradación alcohólica superior a los 40 grados. En realidad superior a los 17, lo que nos marca esta prueba. Estamos sirviendo otra botellita. Y ya se está empezando a sentir el aroma. Es el aroma tan especial. Te das cuenta que no es una carne roja. Costa Rica te llevamos en el corazón. Y en nuestro estómago también. Bueno, vamos a ver cómo está la manteca. Si ya se derritió. Sí, se derritió. Vamos a esparcirlo un poco por arriba. Con cuchar. ¿Qué? Perfecto, perfecto. Voy a aprovechar este momento para compartir mis redes a la gente que me gusta la comida. Les voy a estar compartiendo este directo. Le damos. Vamos. 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 Perdóname en silencio, pero lo tengo que mandar a un grupo, lo necesito de decir. Y no tengo presupuesto para que toque los botones mientras hago esta cosa y lo hago yo. Y el mejor de la cocina es cocina. La cocina, el grupo público. Es la de la casa. Es el todo a la parrilla. Y eso va a ser así que lo cocina y lo publica. Y el mismo motor de la cocina. Y el mismo motor de la gente. La cocina. También lo comparto, lo voy a compartir también en el grupo de cocineros unidos del Uruguay, Grupo Público. Bien, seguimos compartiendo en grupos. De cocina, cocina fácilizada, cocina fácilizada, que será fácil hacer eso, solo necesitamos cariño, por lo que hacemos, como todos. Recetas de cocina. Ahí está. Un beso grande para toda la gente en el grupo de recetas de cocina. Recetas de cocina y postres fáciles. Ahí va. Aquí es más que lo podemos hacer. Aquí cocina. Fáciles y rápidas. No hay nada fácil ni rápido. Es que, bueno, fácil, si querés, que cuesta poco, cocinar debe ser algo muy simple para ti. ¿Qué más tenemos en cocina? No, déjenme dudar. El grupo receta cocina fácil. No. Cocina saludado. Un beso saludado de Edithane, concretamente, mantenga y va a saber cómo es fácil. Le podés echar jugo a limón, si querés. ¿Por qué no? Y el último grupo al que voy a romper para ti, para no saber más. Un beso saludado de Edithane. De mi rancho de cocina, fan. Así que, para todos ellos, para todos ustedes, un gran abrazo. Un directo. Les dije, no, 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 no. Para vos. Ya y ahora. A una hora y a diez minutos de haber comenzado el video, les dedico otro brindis. Y no sé si quieren ver cómo viene el pez espada. Vamos a verlo. Todavía no es momento de mostrar los cambios. Recién la carne está empezando a tomar forma. Esperen un momento, ¿sí? No sean ansiosos. Mientras esperan, les prometo otro tango. Gracias. 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 Salor. Gracias. 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 Mediante. Como siempre. La pala siempre tiene que ver. esto. Ya está. Ya está. No lo miren más. Es gol. Les recuerdo que siempre tienen que tener una botella de agua cerca de la parrilla. Por si las moscas, el fuego se va de control. Hay muchos cables. Hay muchas cosas. Mucho material combustible en la escena, en el set. Así que siempre es bueno tener un poco de agua. Aparte, aparte, les voy a contar que a la hora de apagar el fuego, lo voy a hacer echándole agua a las brasas para que levante todo ese vapor y le termine de dar ese gusto tan rico que tiene la madera a la comida. Ahí tenemos la segunda inspección del equipo técnico. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. El Fernet es blanca. Así que, blanca, pagá. Metí un anuncio acá y ahora. Concuerdo en que estamos de acuerdo. Bueno, los dejo un momento en compañía del fuego mientras voy a elegir otro tema que voy a cantar ahora que me gusta a mí. Bien. Ya vuelvo. . . . Mojamos y pintamos. Bien. Vamos ahí. Gracias. Sí, estamos completamente de acuerdo que esto va a quedar de rechupete, no se hace una idea de lo que va a ser, tengo que ir a cerrar nuevamente la puerta para que no se me congestione el tema del aire, enseguida los veo, quédense cuidándome el fuego, cualquier cosa me avisan por el chat, ¿bien? Gracias. 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 No sé si a mi mamá, en la experiencia de Dios nos damos por vaciaros y por su mamá. Con su comentario, con la necesidad que tiene los papeles, pero no me voy a ir a entrar, por eso. Están trabajando en el soltero, que en las cosas que nos llevan, aunque tengas que aprender, nadie sabe. Están trabajando en el soltero, que en las cosas que nos llevan, aunque tengas que aprender, nadie sabe. Están trabajando en el soltero, que en las cosas que nos llevan, aunque tengas que aprender, nadie sabe. Están trabajando en el soltero, que en las cosas que nos llevan, aunque tengas que aprender, nadie sabe. Están trabajando en el soltero, que en las cosas que nos llevan, aunque tengas que aprender, nadie sabe. Están trabajando en la experiencia de Dios. Están trabajando en el soltero, que en las cosas que nos llevan, que siempre me van a hablar de amor. ¿Qué importa? Bueno, decí el amor de él ¿Qué me van a hablar de amor? Bueno, entre tango Pecado a la parrilla Whisky mediante, cigarrillo Es poco más lo que puede pedir un hombre Estaba pensando en una mujer Pero dije, no Me rompen mucho los huevos ¿Vamos a la cocina? Sí, esto es más interesante Perdónenme, damas y caballeros Pero yo esto lo tengo que mostrar A acomodar el lugar Miren lo que es esto Cómo se viene cocinando Cómo se viene cocinando Yo creo que ya solo Damos vuelta Vamos a dar la vuelta Se dio vuelta Se dio vuelta Se dio vuelta Es la hora del 69 Se dio vuelta Y vamos a ponerme más manteca Con limón Pincelito semi gay En mano Vamos Vamos a ponerme más manteca Bueno, damas y caballeros En esta segunda etapa Les voy a comentar Que tengo que tirar más braza Así que Me van a disculpar Enseguro regreso No me voy muy lejos Voy acá No me voy a decir Y vamos a dar Una bebada extra de braza Para que el calor levante Para que suba el calor Y consiga estar mojo Que es Espada Bueno, para todos los que tienen La naturaleza El cariño por la parrilla El olfato Es algo que nos va diciendo Cómo van saliendo las cosas Y les puedo decir que No solamente se siente El aroma al humo Se siente el aroma Al pescado Ese aroma tan particular Tan especial Que despierta Les voy a decir Un poquito El hambre Así que Que bueno Les pido que Que tengan paciencia Que sigan ahí Que no se bañen Que si les gusta Lo que están viendo Se suscriban Le den un like Y comparten Somos 1430 almas Que estamos acá en el canal Y bueno Me gustaría que fueran más Este Lo estamos logrando A base de Ogame A base de cocina A base de juegos de rol A base de Star Trek A base de muchísimas cosas Que vengo compartiendo con ustedes Desde hace ya 11 años Casi 12 años Que vengo mostrándoles De lo que es La vida de este humilde servidor Que se Que se pone a prueba Siempre frente a ustedes En cada uno De los desafíos Que se plantea Espero que Que les guste Y espero Que lo sepan valorar Estos Estos no son Instantes No son minutos Son Pedazos de mi vida Que comparto con ustedes Está por saltar Una muerta de anuncios En vez de algunos usuarios Podrán ver anuncios Así que en menos de 38 segundos Seguramente vean Alguna publicidad No sé Ahí está Muchos dicen que La frontera final Es el espacio No quiero decir El tiempo Y muchos Que necesitan El tiempo Como La llama En la que A radio De los creeros Que el tiempo Es un compañero Y les agradezco A todos Por compartir Esa parte De viaje Es muy gratificante Gracias Gracias por estar Por quedarte Hasta ahora Con mis locuras Con mi familia Con mis amigos Con Con el tanto Que es parte Del amor Que brindo Vamos a brindar Por el tío Luis Que me regaló Este hermoso vaso De Costa Rica Me lo trajo allá A pesar de una diarrea Tremenda que tuvo Se acordó de mí En plena cagadera Y me trajo Este vaso Luis Un beso enorme Bueno Vamos a ver Qué es lo que dice La gente De De Whatsapp Veamos Sí Me va a reconocer La abuela Pero El día que cayó Ahí va Bueno Acá Oriche Me está diciendo Que se va a anotar Para la partida De rol De mañana Y que se va a comprar Sus primeros dados físicos Para jugar al rol Muchas gracias Oriche Estamos contigo La gente De la Alianza Malvinas Es Ex HDC Nos está Nos está Acompañando Este Julián Z Un beso muy grande Para vos Te tengo En el En el Whatsapp Este Pero no En el chat De De Facebook Para mí es lo mismo Y Déjame ver Manuel Que nos dice Que tiene buena pinta Luego en casa Me lo veo Bueno Te mando un beso Cuando llegues a tu casa Después del trabajo Vas a tener Todo un capítulo Todo un estreno Para ti Después El resto Son todas cosas Sin importancia Tengo notificaciones Hay que agrandar Unas murallas El presidente Biden Habló El 4 de mayo Se festejó El día De Star Wars Un beso muy grande A toda la comunidad De Star Wars En Facebook Y en Youtube La gente De Mirá La gente De Cecilia Dean Compartió Este contenido Lo agradezco Mucho Este Hay Una notificación De la Alianza Uruguay Estados Unidos Donde Bueno Cuentan que hay Cursos de inserción Laboral rápida Y Bueno Poca cosa más Que vaya a compartir Con ustedes En este momento Más allá De Este hermoso pescado Vamos a dar un poco Más de fuego No sin antes Encender el cigarro Muy bien Le voy a contar Para el mano Para el mano Le voy a contar De que No ni si necesitas Más brazas Todo lo que hay ahí Es más que suficiente Para lo que queremos hacer Ahora resulta Que después De esta De esta Parrillada Voy a hacer otra Así que voy a necesitar Brazas ya Media quemadita Por lo que procedo A tirar algo A la parrilla Como ven Aquí troncos Medios gruesos Y un par De astillitas Más Para que La próxima Vez Tengamos Con que Y vamos A darle Más aire Más aire Misión cumplida Ahora vamos A levantar El nivel Calórico De las brasas Que hay debajo Del PC PAD Con paciencia Con saliva El elefante Mentor a la hormiga Y esto No puede hacer De otra forma Miren como Los llamas aumentan Ya están consumiendo La madera Que acabamos de agregar Yo me voy a bajar Este 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 Perfecto Sin hielo El hielo Es Cuento Que hace que Los sabores Los aromas Se abran Por el agua Pero yo confío En mi paladar Y Eso de Echarle hielo Está todo bien Para el que recién Empieza Pero Ya somos Vaquianos viejos Les cuento que Hace cuestión De una semana Hice Me voy a tomar Asiento Con vuestro permiso Damas y caballeros Qué lindo que es Estar sentado Como dijo Un amigo Y era de Este Bueno Como les decía Hace poco Hice un cálculo Basado en En mi edad Y en los años Que llevo Haciendo parrilla Y llegué Un cálculo Llegué Un número Muy Muy acertado De la cantidad En toneladas De leña Que he quemado Y les cuento Y les cuento Que superan Los 10.000 kilos Debo estar Entre los 11 Y los 13.000 kilos Aproximadamente Leña De todo tipo Y muchas veces Me preguntan ¿Cómo hacés Para que te quede Tan rico El asado El pescado Todas las cosas Que haces a la parrilla Y ahora La respuesta Pasa a ser Que después De las 10 toneladas De leña Quemada Ya como que Cambia un poco Las cosas ¿No? Varía un poco 10 toneladas De leña Quemada Para aprender A cocinar Si serán Horas Si serán Años De vida Me cuestiono Pienso En voz alta Yo creo Que Creo que Ha sido Un tiempo Bien invertido Porque Preparar Una buena Carne A la parrilla Es un desafío Un lindo desafío Pero Más o menos Es un placer A la hora De ver A la gente Disfrutar De lo que De lo que Uno hace No 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 suelo comer Cuando Lo que preparo Esto por ejemplo Yo no lo voy a probar Por una simple cuestión De que Una Estoy asqueado Ya por el whisky Me he tomado un montón Voy a tomar más Porque es bien Y Y aparte Este El humo Que aspiro No solamente Con los cigarrillos Sino también El humo En la parrilla Me llena Me llena Lo suficiente Como para saber decir Basta Hasta aquí Voy a probar Un pedacito Y estoy seguro Que va a estar Muy rico Y Bueno Vamos a una muestra A ver cómo está Todo Vamos a ver Cómo están los debajo Vamos a ver No se hacen una idea No pueden imaginarse You can even Imaginate La cantidad De grasa How much fat Cayó Cuando Simplemente Levanté Ese par Es impresionante Para no ensuciar Lo mismo Voy a prepararlo Porque esto Lo van a tener que ver Aguarden un momento Van a ver algo Creo que muy bueno Ven cómo viene Ven cómo se está dobrando Miren al otro lado Vamos a darle un poco De lado Así lo dogramos Un poquito Y ahora Que entro Con la segunda Fase Del primer lado En que Que hice A las brasas Le voy a poner Más manteca Con limón y sal Aguardo Ha sido un espectáculo La verdad Digno de un brindis Miren ese fuego Miren lo que es Ese fuego Miren Miren lo que es Adorable Increíble Miren Wilson Wilson tiene muchísimo Que ver en todo esto Wilson nos acompaña Es un amigo Es un santo protector Como Sankulbert Nadie sabe Quién es Sankulbert Bueno si querés Enterarte De quién es Sankulbert Mañana En este mismo canal De noche Pasada Las once De la noche Van a poder Averiguar Quién es Sankulbert El justo Sankulbert Nos sonríe Amigos Sankulbert Nos sonríe Salud Salud Mis amigos Salud Tres veces Salud Me hace acordar A mi amigo Leonid Smith Jefe De los magníficos Me encanta Cuando un plan Se realiza Vamos a poner Un poquito Más De la noche Salud 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 ¡Maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Increíble! Voy a poner el atrevimiento y voy a bajar un poquito la mano. Porque lo que vamos a hacer es darle el golpe final de calor, luego de casi dos horas de trabajo. Esto ya está casi que ha concluido. Poco más podemos obtener, podemos lograr de los frutos del mar, del pez espada. Un bicho muy noble. Muy rico. Estoy seguro que es muy rico. Hay una cosa que les puedo prometer. No me voy a morir sin antes prepararles esto. Esperen un momento. En breve, estén atentos al canal porque van a ver un huevo frito de avestruz. Yo ya mostré en otro capítulo cómo era que lo preparaba en una cocina convencional. Ahora, en breve, seguramente en los próximos capítulos, les voy a mostrar cómo es que se prepara un huevo de avestruz hecho a la parrilla. A la parrilla. Hecho a las brasas. En realidad. Así que si les gusta la idea, le dan un like, se suscriben y escriben la palabra avestruz para ver cómo hacemos un huevo de avestruz a las brasas. Bueno, un poquito más de mantequita arriba del pescadito y creo que ya está pronto para la vuelta. Y ya está listo. Sí, ya era hora de dar vuelta. Les cuento que estamos en el momento final. En breve, este video se va a terminar. Vamos a proceder a hacer un pequeño spot que voy a subir al final para ver cómo es que quedó. Y bueno, agradezco nuevamente el haber acompañado hasta este momento. Saben que disfruto de esto, que me llena de alegría, no solamente el cocinar, sino también el compartir con todos ustedes. Quiero que esta sea una experiencia única. Viene el control de calidad. A ver qué es lo que nos dice. Así que atento. A ver qué es lo que nos dice. Bueno. ¿Está pinchando el pescado? A ver cómo es que está. La primera opinión. La primera opinión, ¿cuál es? Que está pronto. Que está pronto, ¿no? Sí. Hay que apagar. Hay que apagar el fuego. Pero antes de apagar el fuego, vamos a hacer los pulpos. Ahora pulpo no. No. En otro momento vamos a hacer pulpo en la barrilla. Este no es el momento. Ahora es pez, espada. Después les voy a mostrar cómo se hace el pulpo. Bueno. Les voy a mostrar el secreto de cómo ahumar la carne. ¿Me damos el fuego? 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 Lo. Dejalo. Pienzo minutos. Yo me tiro. ¿Eh? Espero hablo diferente. ¿Qué me damos el fuego? Bueno. Yo nunca comí. Me pongo acá o la comis. Y luego quiero. Hay que encontrarlo. bueno vamos a apagar el fuego principal con la botella de agua que ya les explique antes luego de hecho esto les voy a mostrar que es lo que iba a hacer agarro los troncos quemados como pueden ver uno por uno y rodeo a la bestia y y y y y y bueno procedo a apagar los troncos y y y y y bueno así es como se ahuma la carne y y y y y y espero profundamente que hayan disfrutado este video si fue así lo comparten le dan un like se suscriben y y bueno forman parte de esta gran familia antes de la comida les mando un beso grande y nos vemos y 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